Queriendonos Queriendonos no tiene fin La fuerza del corazón Llegándolo vino hasta aquí El sueño que todo da Y hace rato que el instante Dura un instante Y hace rato que las horas Nos llevaron bien Moviéndolo como un candil Presiento que todo da Sagrado fue tu corazón Mi nombre empezó en el mar Y hace rato que el instante Dura un instante Y hace rato que las horas Nos llevaron bien A esperar tu turno A parar y seguir A esperar tu turno A calmar la fiebre de la ansiedad Y a que el árbol de tu casa Todavía está en tu casa Y a que las hojas que caen Todavía siguen cayendo Y a que todo lo que esperabas Todavía sigue siendo Todo lo que esperabas Y a que el árbol de tu casa Todavía está en tu casa En elmed потому De tu casa Todavía está en tu casa Todavía está en tu casa A esperar tu turno A parar y seguir A esperar tu turno A calmar la fiebre de la ansiedad Ya que el árbol de tu casa Todavía está en tu casa Ya que las hojas que caen Todavía siguen cayendo Ya que todo lo que esperabas Todavía sigue siendo todo lo que esperabas Ya que la luna que cae Seguirá cayendo aquí Ya que el cielo de tu terraza Sigue siendo el cielo azul de tu terraza Ya que la luna que cae Seguirá cayendo aquí Ya que el tuco de tu madre Sigue siendo el tuco rojo de tu madre Ya que las hojas que caen Seguirán cayendo aquí Ya que el árbol de tu casa Todavía está en tu casa Ya que el árbol de tu casa Todavía está en tu casa Ya que el árbol de tu casa Todavía está en tu casa Ya que el árbol de tu casa